Voy a mostrar como resetear un chip brother con nuestro reseteador Nuestro reseteador tiene un LED indicador para indicar cuando ya se reseteó Y tres pines que se tienen que poner en esos tres puntos de color dorado Entonces lo único que tenemos que hacer es sacar el cartucho de la impresora Ponemos el cartucho volteando hacia enfrente Y el reseteador con el botón LED indicador también volteando hacia enfrente Y alineamos los tres puntos dorados con las tres patitas Hacemos que las tres patitas toquen los tres puntos dorados y lo presionamos Y listo, cuando el LED verde prende ya está reseteado el cartucho